Hoy entramos a Fruit Battlegrounds Con el objetivo de conseguir una de estas dos frutas que les voy a decir a continuación La fruta mítica Nika, que sería la fruta del GR5 O la fruta mítica Ope, que sería la de Trafalgarlow Veremos si somos capaces de conseguirlas Algunas de estas dos tenemos 6600 gemas para tirar Y me lo voy a dejar absolutamente todo hasta que me toque Al ser usuario premium tengo un 20% más de suerte Esperemos que esa suerte sirva de algo Es peor, ¿no? La magma de toda la vida siempre ha sido mejor Así que me quito la luz, ¿vale? Me la juego, da igual Solamente tengo dos espacios, así que ya vales, ahora sí que sí Vamos a tirar y les voy a enseñar las mejores frutas que me van a tocar en este juego Que de verdad creo que es un juego que en cuanto a PvP está muchísimo mejor que Block Street, ¿eh? Así que ya vales, le doy a tirar, ahí está Nuestra primera tirada de fruta, me da igual la luz Vamos, 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 la primera la enseño La primera siempre, bueno, una barrera, ¿no? Bueno, empezamos bien, ¿vale? Empezamos con barrera, creo que puedo tirar ciento y pico veces Así que no pasa nada, voy a tirar absolutamente todo Y obviamente ustedes van a ver un resumen de las mejores Segunda tirada nos toca la pico Bueno, 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 vamos, bueno, pico no, esto es la corte, ¿no? Picar, corte, en verdad, pero bueno, pico Se llama aquí Vale, 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 la primera fruta poco común que toca Y es la goma de Luffy Bueno, bueno, se va acercando, ¿vale? Se va acercando Vale, nuestra primera fruta rara Y es la bomba, la bomba aquí es rara, ¿eh? Cuidado, cuidado aquí la bomba, ¿eh? Que, 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 oye, rara no está mal O sea, está junto con la hielo y la oscuridad, ¿eh? Ojitos que me toca la fruta gas Poco común, pero me ha sorprendido Porque recuerden que puede ser una fruta Que quién sabe, a lo mejor llega a Bloxfritz En las próximas actualizaciones Y me toca otra magma Cuidado que aquí nos hemos acercado bastante Una épica, ¿eh? Cuidadito, una épica Y nos toca la magma Que estaría en medio de las épicas Vale, vale, vale Otra fruta épica En este caso sería la llama, ¿vale? Fruta épica llama Que bueno A ver, las mejores frutas que nos han tocado De momento han sido magma y llama Sinceramente, no sé Una legendaria, escúchame Te pido una legendaria Y dentro de las legendarias La fénix La magnet También estaría bien ¿Cuál es esta? ¿La subruber? ¿Cuál es esta? Esta es una nueva fase de la ruber, ¿verdad? Mira, ha ganado un título Me pone mercenario ¿Vale? Y me dieron 300 gemas Y me ha tocado la string No, esto es increíble Dos épicas seguidas me han dado, ¿eh? La más difícil realmente de aquí adentro Es la magma Así que me voy a seguir quedando con la magma, ¿vale? Y otra magma más ¿Pero qué está pasando con las épicas y las magmas? De verdad Vale, vale, vale Otra épica No sé qué está pasando Me están dando muchas épicas Me acaban de dar la luz ahora No paso de épica ¿Vale? No paso de rareza épica Y he gastado casi 2000 ya de gemas Vale, una fruta de hielo No la había visto de momento Pero es de rareza inferior a épica Así que seguimos tirando Otra caucho Pero no ¿Por qué no tienes el color blanco que busco? No, no quiero la oscuridad De verdad Me quedan 2250 gemas Y me toca oscuridad De verdad Hace tiempo que ni veo una épica Vale, 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 vale Una épica Me tocó la fruta pata Que sería la pau Cuidado Una fruta que se dice que puede llegar un rework Cuidadito Cuidadito en Blox Fritz Que esta fruta puede llegar su rework O quizás un despertar Quien sabe Y bueno, ya vale La última fruta que nos ha tocado Ha sido la gas Y nos quedan solamente 1000 gemas Lo que vamos a hacer es Vamos a tirar absolutamente Todo lo que tenemos A no ser que nos toque La fruta mica O la fruta op De por medio Y si no Jugaremos con la última fruta Que salga en este cofre Al menos una partida ¿Vale? He tirado 117 veces Y no me ha tocado Ni una legendaria Vale, lo pone aquí ¿Lo ven el piti? Vale, 117 veces hemos tirado Pues nos quedan 1000 gemas Vamos para allá Momento de levantar las manos Y de enviar toda la suerte del mundo Para que nos toquen frutas de este tipo No A ver Esto no Vale una llama épica Pero no No ¿Por qué? ¿Por qué no saltaste a un paso más adelante? ¿Por qué no fuiste al legendario? ¿Por qué? Son 10 tiradas a partir de ahora O sea Ahora nos quedarían 9 tiradas Pero eh Empezamos con llama ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Qué he ganado? No Pensé que me iba a tocar algo tocho Porque me dieron un montón de gemas Bueno No tiran más gemas Podemos seguir tirando ¿Eh? Tres No me lo creo ¿Eh? Tres últimas ¿Eh? Gas Me quedan 2 tiradas ¿Qué probabilidad hay De que en estas 2 tiradas Me toque mínimo una legendaria? Penúltima Fruta Que es la hielo No está mal Y ahora sí que sí Con la fruta Que vamos a jugar La siguiente partida Muy tristemente Porque es que va a ser triste Es nada más Y nada menos Que la fruta Gas Bueno Pues la que ha tocado Qué triste De verdad Qué cosa más triste Que haya gastado Absolutamente Todo el dinero 6.000 gemas Y que lo máximo Que me haya tocado Es la fruta Magma No Me quiero Me quiero inmolar Es decir Quiero jugar E inmolarme literalmente Con la gas Me quiero inmolar Con la gas Bueno Vamos a entrar aquí Bueno Mira Ah mira Puedo tirar de nuevo ¿Te imaginas que tiro esto Y me toca algo bueno? Bueno Si pongo el 1 ¿Cómo era esto? Vale Vamos a hacer así Venga Para tu casa Mira Gané Gané gemas Tiene la barriere Eh La barriere La barriere está rota No llegas Vale Tiro esto Ah pero no le doy Porque están en el aire Eh Se tiene la temblor ¿No? Este juego realmente Está muy bien hecho O sea Vale Le doy a este Me tengo que ir Me tengo que ir Porque me va a caer Uno encima ¿Ves? Menos mal que me alejé Porque El de la temblor Está rotísimo O sea No puedo pelear Contra el de la temblor El de la temblor Nos revienta a los dos Claro Y yo con la gas Vale Ahí está Derrotado Derroté a uno Me llevo Bounty Uno menos No me vio Se está cubriendo mal ¿Dónde está el de la Bueno El de la temblor Me va a meter No 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 Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir No 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 Campeo Campeo No 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 Campeo Campeada histórica Se viene Lo siento mucho No 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 Campeada histórica Te voy a pagar aquí 276 de vida ¿Qué dice? No 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 Gasta Gasta todo Es el momento No me ve Si me está viendo Me está viendo allí Estoy muerto Madre mía Mira a esto Lo que pega Pero vino desde donde me dio Voy a intentar darle un golpe Pero este tiene habilidades Y todo Así que Vale Tiro esto aquí Vale 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 Se quema Nada Ni se quema Ni absolutamente nada Obvio Voy a perder O sea Estoy peleando contra uno Que tiene 270 y pico Pero eh Este juego Escúchame Este juego tiene un potencial Impresionante Y vamos a tirar Para terminar Dos frutas más Creo que puedo tirar O una Bueno En verdad Al derrotar a uno Me dan gemas también En verdad A ver Esto con jugar Si exacto Jugando te dan gemas En verdad Esto es fácil Realmente Vale Puedo tirar un par de ellas Puedo tirar tres Vale Barrera Perfecto No me gusta Seguimos tirando Quiero terminar por todo lo alto Arena Bueno A lo mejor no terminamos por todo lo alto A lo mejor nos metemos una enterrada aquí Impresionante Y nos toca como última fruta No puede ser Esto no puede estar pasando Otra caucho Pero no ¿Por qué no tienes el color blanco que busco? ¿Por qué no tienes el color blanco que busco?